¡Ok, ok, ok! Full Metal Alchemist 2003 FMA ¿Quién no ha escuchado hablar de esa tremenda joya de la animación? Quiero decir, nosotros los Anitubers no podemos pasar ni 5 segundos sin rascar visitas haciendo videos diciendo que es el best shonen, o sobre Avatar, o de Hunter x Hunter, o de One Piece, o de Monster, o de Boku... Entienden mi punto, entienden mi punto. La cuestión es que Brotherhood es genial, eso ya todos lo sabemos. ¿Pero qué pasa con 2003? Siento que no se habla lo suficiente de él, y me sorprende, porque para hacer un anime que es un 50 o 60% de relleno, tiene un guión demasiado sólido, es buenísimo. Es tan bueno que la gente de mi generación no me dejará mentir, por ahí de 2006 o 2008, nadie creía que se podía sacar una mejor adaptación de este manga. Así que hoy vamos a hacerle un poco de tributo y les hablaré un poco de la serie, de lo que más me encanta y de las partes que no tanto. Por cierto, en primera va a haber spoilers. Y en segunda, los más veteranos del canal sabrán que este video ya existía, pero se lo comieron los gatos, culpen a YouTube. Esta es la versión Redux de ese video antiguo, y si Disney puede hacer remakes culeros, ¿por qué yo no? En fin, yo soy Rando99, y esto es Fullmetal Alchemist 2003. Bien, como dije, la primera adaptación que tuvo FMA fue un poquito caótica. Tanto esta como la versión de 2003 fueron hechas por el estudio Bones. Sí, sí, los que adaptaron Super Escuela de Héroes. La cuestión es que Bones quiso adaptar este manga en una época en la que no iba ni a un 50%. Así que tuvieron que conformarse con adaptar lo que llevaba hasta ese punto la historia, y rellenar la otra mitad con una historia 100% inventada. Bones ya sabía lo que iba, y por lo mismo desde el comienzo de la serie se empezó a introducir a un montón de personajes originales y a cambiar el destino de otros, esto para que no se sintiera tan abrupto el cambio de ritmo. Y para asegurarse de que todo estuviera correcto, Hiromuro Arakawa estuvo de consultora en la construcción del mundo, carajo, incluso hay uno que otro rumor que dice que ella tomó parte importante en el final de esta serie, para hacerla lo más separada posible del final que tenía pensado para su manga. Y lo lograron, con 50 capítulos que dejan de ser de adaptación desde el capítulo 25, con un final abierto que fue muy polémico entre la comunidad, y con una película que concluye la historia con los hermanos Elric peleando contra pinches Hitler. Más o menos. Pero bueno, Rando que hizo única esta serie, escúpelo. Bueno, como dijo Jack el estripador, vayamos por partes. Ustedes saben como mucha gente de repente se queja porque Brotherhood tiene un ritmo algo acelerado, ya saben, mucha información o tramas que son compactadas en un solo capítulo. No es algo que me pase, es decir, una vez te acostumbras no hay problema, pero debo decir que el ritmo de 2003 era mucho mejor. Supongo que ya es cuestión de gustos y para otros puede parecer lento. Pero precisamente siento que ese enfoque lento ayuda a darle más sabor a las historias. La famosísima historia de la niña perro ya es triste por sí sola, nadie lo niega. Pero esa historia aquí no duró medio capítulo. Literal, se tomaron de dos a tres capítulos, y eso ayudó a crear un ambiente en el cual podías ver como Edward y Alphonse jugaban con ella, y los acompañaba a la biblioteca. Cómo estuvo ahí para ellos cuando Edward hizo su examen de alquimista estatal. Carajo, presenció con ellos el nacimiento de la hija de Hughes, el nacimiento de una vida antes que la suya acabara, es hasta poético. Otro ejemplo podría ser la muerte de Hughes o la llegada de los Elric a su pueblo natal. Pareciera que no, pero tomarte las cosas con calma puede hacer maravillas para la construcción de una escena. No todo es lore o peleas o información, hay que disfrutar los momentos que tenemos enfrente. Tengo que decir que amo a los grupos criminales en los anime. Siempre aportan ese aire de misticismo a las series, esa sensación de que estos tipos están arriba de la cadena alimenticia, y son peldaños inalcanzables para los protas. Suelen ser personajes con presencia y mucha carisma, y estos tipos no son la excepción. Bueno, estos y estos. Verán, los homúnculos también cambian de versión a versión. Dejándolo simple, Sloth ya no es solo el tipo que estaba escarbando los túneles, sino que aquí es la transmutación fallida de la madre de los Elric. King Bradley aquí no es Grat, es Pride. Y Grat es la transmutación fallida del hijo que no pudo tener Izumi. Por un lado, amo el papel protagónico que tiene Greed en esta serie. El tipo empieza a crear lazos muy fuertes con sus subordinados, y sirve como la catarsis para que Edward pase por un momento tan traumático como lo es matar a una persona. Pero, pero, eso no quiere decir que la cosa no esté balanceada. Es decir, Brotherhood tiene a Lingyao. Incluso el papel de Sloth en esta serie es mucho mejor que el verdadero Sloth, que solo fue una herramienta y no aportó mucho a Brotherhood. Sloth pudo haber metido en un dilema moral tremendo a los Elric, porque literalmente tienen delante suya a la razón por la cual iniciaron su viaje. Pero no la usaron muy bien, y pasó bastante desapercibida a pesar de ser tan importante. También puedo hablar de que Lost está mucho mejor manejada en esta versión, le dan más contexto a su historia, e incluso le dan un capítulo entero dedicado a ella para entender su mentalidad. Hay mucho donde escarbar, y la verdad no creo que ninguno sea mejor que otro. La mayoría de personajes iniciales están aquí, al menos los que aparecieron antes de que se convertiera en relleno. La cosa con esto es que su personalidad podría decir que cambia, o más bien tienen distintas actitudes por lo que se enfrentan a distintas situaciones. Por ejemplo, Izumi en esta versión se podría decir que es mucho más radical en su participación, dejando de ser simplemente un punto de guía para los Elric, y un apoyo para la guerra final a pasar a tener un arco propio. Vemos a una Izumi devastada por encontrarse con los restos de lo que alguna vez fue su hijo, enfrentándose directamente al ejército de Amestris. Vemos a Scar en una especie de camino de autodescubrimiento, y sirviendo más como un mesías o como una guía para lo que quedó de su pueblo. Y en cuanto a personajes más protagónicos, el rol de Edward aquí se me hace bastante interesante. Mientras que en la historia original llevaba a Edward en un viaje de maduración y crecimiento a través de las experiencias que tenía, aquí vemos un poco lo contrario. Su paso a través de la corrupción del mundo. Vemos a un Ed que tiene que lidiar con el hecho de tener sangre en sus manos, de haber experimentado el matar a alguien y tener secuelas por ello. Lo vemos tratando de matar a docenas de personas a cambio de la posibilidad de curarse. Y por último, lo vemos aceptar y aprovecharse a regañarientes de la muerte de miles de soldados de Amestris. Por supuesto, hay de personajes a personajes. Y es que si hablamos solo de villanos, simplemente no se me hacen tan interesantes como me gustaría. En papel, son buenísimos. Archer es un humano común y corriente, un estratega inteligente que básicamente es la antítesis de Roy Mustang. Es un tipo que se vale detener peones bajo las sombras y aprovecharse de su posición para estar a la delantera de los demás. ¿Y qué pasa? Bueno, al tipo lo olvidan para el final, lo matan de forma patética y lo reviven como si fuera un pinche Terminator. Dante en papel suena chévere, una mujer que forma dualidad con Hohenheim y que busca las piedras filosofales porque su cuerpo se deteriora cada vez más y más. Pero, aunque sé que a mucha gente le agrada a ella incluso más que padre, la verdad es que no entiendo muy bien el por qué. Toda su motivación se basaba en el amor que tenía hacia Hohenheim y es un amor del cual no nos contaron nada y que sacaron de repente en los últimos capítulos. Es alguien que tenía doblegado a toda Amestris a través de King Bradley y que últimamente lo único que quería era continuar su ciclo de inmortalidad. Lo cual no se me hace ni de lejos tan interesante como el plan de padre. De King Bradley ni hablemos, porque aunque el tipo tiene una pelea que siempre quise ver en la historia original, que fue la de él contra Roy Mustang, siento que esta escena va en contra de todos los ideales que realmente transmite el personaje. Hablemos un poquito de estética. Y es que cuando la gente dice que 2003 es más oscura, no solo se refieren a la trama, se refieren al ambiente que se siente. Por más buena animación y mejor producción que tenga Brotherhood, me cuesta que llegue al calibre de la serie original. 2003 estaba en la época de transición al digital, así que teníamos una mezcla deliciosa de animación por computadora, combinada con las clásicas celdas que creaban ese efecto auténtico que ya no siento cuando veo Brotherhood. Manejan tonos muy apagados que se mezclan bien para el tipo de historia que quieren contar. Una donde los protas no están iniciando una revolución para ponerle fin a las guerras, sino que están en un viaje con un fin un tanto egoísta y topándose con personas que lidian con esto a diario, recordando sus errores y cayendo más y más bajo. Ese es el tipo de historia que es 2003, sé que muchos la consideran edgy o que no tiene suficiente comedia, pero honestamente creo que la culpa la tiene más Brotherhood en esta parte. A final de cuentas estamos hablando de una historia que involucra temas muy turbios como sectas religiosas, eliminación y expulsión de minorías, conflictos bélicos, experimentación humana y mucho más. Y los abarca siempre desde una perspectiva dramática, así que no, para tal caso diría que la serie le da cierta vibra gótica que le da su propia personalidad y la hace única. Hablar del final de esta serie es... raro. ¿Es bueno? ¿Es malo? El problema es que técnicamente tiene dos finales, el de la serie con el que la mayoría se queda y el final de la película, que ese sí es el cierre definitivo que nos deja los hermanos Elric por fin de vuelta juntos y con sus cuerpos, pero viviendo en un mundo que no es de ellos y que es más históricamente correcto al mundo de nosotros. Así que... Personalmente prefiero el final de Brotherhood, no tanto porque fuera feliz como tal, sino porque daba un cierre total a todas las historias para bien o para mal, no dejaba medias tintas. Y aquí no le dijeron ni adiós a la pobrecita Winry. En conclusión, Fullmetal Alchemist 2003 es una serie con su propia esencia. Mucha gente la deja de lado porque prefieren iniciar esto en Brotherhood, y por lo regular acaban tan quemados que no les da ganas de aventarse a otros 50 capítulos de una historia, entre comillas, falsa. Es una barrera muy grande para muchos, pero siento que si ves la serie por lo que es y disfrutas lo que tiene para ofrecerte, puedes ver una perspectiva nueva de un mundo tan rico y bien construido como lo es el de esta serie. Si no la llegas a ver y estos ricos spoilers te motivaron, la tienes en Netflix junto a su hermano menor y a su medio hermano mutante. Por el momento, yo soy Remake99 y nos veremos en un próximo video. Bueno banda, espero hayan disfrutado mucho el video. Me quería tomar este espacio para hablarles un poco sobre el canal, el futuro y algunas cosillas. Y más que nada para agradecerles que ya llegamos a 4.000 suscriptores, lo cual se me hace una locura, aunque realmente sé que hay muchos canales que llegan como a los 100.000 en su primer año, incluso a más. Pero se me hace un gran logro, al menos para mí, que yo no tenía ni idea de edición, ni de absolutamente iones, ni nada. Así que, en serio, muchas gracias. Me da muchas esperanzas que valoren mi trabajo y que valoren mi opinión, así que se los agradezco. En otro orden de asuntos, realmente este video estaba programado para salir el 3 de octubre, que es ahora sí que el día mundial de Fullmetal Alchemist, por decirlo de alguna manera. Pero los horarios no me dejaron, hay demasiados exámenes, estoy comenzando ahorita la universidad y, bueno, es un problema. Les adelanto de una vez que el próximo video va a ser sobre Lupin, sobre Lupin the Third, más específicamente la película, que está próxima a estrenarse en cine la próxima semana. Así que, bueno, eso, para la gente que llegó, gracias al video de la guía, sepan que tengo algo planeado para eso. Pero eso, trataré de tener algún video listo más o menos cada semana, pero si me desaparezco por un mes, eso. Quiero que sepan que realmente es porque justamente ahorita estoy muy ocupado. Y a menos de que esta cosa empiece a generar dinero, realmente no le puedo dedicar tanto tiempo, así que una disculpa. Tampoco estoy esperando que me remuneren ni nada, pero al final de cuentas es un hobby, sepan disculparme. Pero dicho, muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.